En México los criminales no descansan y tal parece que han encontrado una nueva modalidad para cometer sus fechorías. Recientemente a través de las redes sociales, distintos ciudadanos han dejado ver la nueva forma en la que estos delincuentes están operando. Por lo que es urgente que compartas este video con todos tus seres queridos y amigos, para que estén alerta y nadie más vuelva a ser víctima de estos criminales. De acuerdo con lo relatado por una víctima de estos maleantes, los ladrones están haciendo uso de un pequeño tubo puntiagudo de metal, mismo con el que ponchan una de las llantas, obligando al automovilista a detenerse y quedar indefenso para posteriormente asaltarlo y despojarlo de todas sus pertenencias. Cabe señalar que las principales víctimas de estos delincuentes son personas que acuden al banco y al salir, son interceptadas por un auto que les avisa que su llanta está baja, con la intención de que se detengan y puedan culminar el crimen. Por lo que antes de mostrarte el video, te pedimos que si te ves involucrado en una situación como esta, no te detengas hasta que te encuentres en un lugar seguro y público, para reducir las posibilidades de un asalto. Una nueva modalidad de robo, entras al banco y cuando sales te subes a tu vehículo y se te poncha la llanta rápidamente, porque le ponen estos tubitos puntiagudos a la llanta rápidamente se baja, saliendo luego un coche te dice que tu llanta está baja, si te llegas a parar, te asaltan, esto me lo dijo el de la vulcanizadora que está como a unos 500 metros del banco Banamex y aquí de Tecomachalco, y si exactamente yo saliendo del banco una camioneta se me aparejó y luego luego me dijo que mi llanta está baja, no me paré y me seguí rodando hasta la vulcanizadora, pensando en que ya hace tiempo me asaltaron en ese banco, saliendo de ese banco y encontró este tubito en mi llanta y él me comenta que ya van como 20 personas que le llegan aquí. Ante esta lamentable situación es importante que acudas a sucursales que están en lugares céntricos, donde haya mucha gente y personal de seguridad, de preferencia acude siempre acompañado, verifica que al salir del banco no haya nadie que te siga ni en vehículo ni a pie, si vas en auto procura tener las llaves a la mano para que puedas encontrarlas rápidamente y abordar tu vehículo lo más pronto posible, minimizando así los riesgos, evita aceptar la ayuda de personas desconocidas y evita sacar dinero en los días de pago, ya que este es el día en el que los delincuentes acostumbran a cometer la mayoría de sus atracos. Asimismo las autoridades han dado a conocer algunas otras recomendaciones, como no contar el efectivo después de que te lo entregan en ventanilla, no publicar en redes sociales información respecto de algún préstamo o movimiento bancario y de ser posible, realiza transferencias y depósitos electrónicos en lugar de acudir a una sucursal. Hoy más que nunca debemos cuidarnos entre nosotros mismos, así que comparte este video en todas tus redes sociales y mantente alerta, pues un descuido podría poner en peligro tu patrimonio y bienestar. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!